Hola mis amores, bienvenidos sean a este su canal, hoy les traigo la decoración de mi cocina, ya la terminamos, pero antes de mostrarle como lo hice, quiero recomendarle el canal de mi amiga Lice Lugo, hoy traemos una hermosa colaboración donde ella está decorando la entrada de su casa, ella es dominicana y tiene un canal muy bonito y variado, le voy a dejar el link en la cajita de información, así que cuando terminen de ver este video, pasen a dejarle su apoyo. Sin más nada que decirle, pues vamos a empezar. Antes de decorar nuestra cocina, vamos a hacer dos manualidades, la primera con esta tablita blanca, que era un cuadrito y yo lo pinté, imprimí ese arbolito en Pinterest y la hoja de Foami la compré roja y con brillito. Voy a recortar el arbolito y lo voy a marcar encima de la hoja de Foami, la idea es usarlo como morde, ya que lo tengo marcado lo voy a recortar y con silicón caliente lo voy a pegar a mi cuadrito. Para que no me quede tan vacío, le voy a poner dos ramitas doradas, esas ramitas eran de un adorno que se me había dañado, pero ellas todavía se veían bien, entonces yo se las quité y las conservé. Y miren ahora como me ha funcionado. Miren que bello resultado con un cuadrito que ya yo pensaba botar a la basura. Para la segunda manualidad vamos a utilizar cartón y con un plato pequeño, porque no quiero que el círculo me quede grande, vamos a empezar a marcar y con el cúter lo voy a ir cortando. Marqué con otro plato aquí, más pequeño, y hice con un círculo. Ahora con estos hilos los voy a tapar sin dejarle espacios en el círculo. Yo tengo esto que era de un adorno navideño que se dañó y yo se lo quité, entonces le voy a hacer lo mismo. Y ya que lo tengo terminado, pues lo voy a unir los dos. Voy a reciclar unos adornos navideños que tengo. Ustedes le pueden poner lo que ustedes tengan en casa, no necesariamente tiene que ser eso que yo le puse, porque quizá ustedes tengan otras cosas y así lo aprovechan. Esta flor tenía escarcha dorada, pero ya casi toda se le había caído, entonces yo lo que decidí fue ponerle un poquito de cola blanca y pegarle escarcha roja. Con un poquito de silicón caliente, pues vamos a pegarla. Y miren qué bonito quedó. Ya que terminamos de hacer las manualidades, voy a cambiar ese papel tapiz, pero el de este lado yo no lo voy a quitar. Primero voy a experimentar si se limpia bien, porque esta parte está el fregadero, también tengo la estufa, entonces se empuelca mucho. Y lo que voy a poner ahora es blanco, entonces voy a experimentar si se limpia fácil, lo voy a poner solo de este lado. Y ya en un futuro lo pondría de este lado también, en caso de que no, o este lado lo dejaría así. Ya que quite todo el papel, que está limpio, entonces le voy a poner este. Le voy a quitar este papel que trae detrás, para que así pueda pegar a la pared. Lo corté así en cuadro, porque siento que es más fácil para yo ponerlo. Este espacio que le dejé ahí es por el tomacorriente. Ya vamos a empezar a decorar, pero esto que está aquí yo no lo muevo, porque ese estrator de jugo yo lo uso todos los días. Y la estualla también. Esta bombonera yo la estuve montando con esta copa. Yo le iba a poner aquí un muñequito de nieve, y nieve artificial también, pero resulta de que yo la quiero usar para otras decoraciones. Y si le ponía eso, después se me va a hacer un poco difícil, ya que yo lo pegué bastante bien. Le voy a estar poniendo esas piñitas, y estas esferas. Estas paletas yo las estuve haciendo en el canal, se lo voy a dejar el link en la cajita de información. Esto yo se lo estuve mostrando en un video de compra. Esta bola yo la estuve haciendo en el mismo estilo que las paletas. También hice este arbolito. Yo voy a poner esto en la pared, porque así no tengo que poner clavo. Miren, se le quita eso detrás, y se pega. Primero voy a medir para saber dónde queda bien, para después ponerlo. Vamos a durar unos segundos, sosteniéndolo para que se pegue bien. ¡Gracias! 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 Y este es el resultado final. La verdad fue que quedé encantada. La cocina le dio un toque navideño, pero sin invadir los espacios que uso para cocinar mis alimentos. Ya que mi cocina es funcional, yo soy de la que cocina mucho. Y lo mejor, las decoraciones son económicas, y otras hechas por mí. Así que te invito que le des ese toque navideño a tu cocina. Tú misma puedes crear tus decoraciones con cosas que ya tienes en casa. Y si eres de la que le gusta poner muchas cosas, también puede ponerle muchas, porque para los gustos los colores y los sabores. Así que muchas gracias mis amores por acompañarme hasta el final. Bienvenida a las personas que acaban de llegar a este canal. Y muchas, muchas gracias a las que están hace rato conmigo. Si les gustó, me gustaría que me dejen un like, compartan. Y nos vemos en un próximo video. Gracias y muchos besos desde República Dominicana.